Música Siempre soñé con ser mamá. Llevaba 7 años casada. Y en agosto de 2019, descubrí un embarazo. Me puse muy feliz y radiante, esperando ansiosa por este bebé. A las tres semanas después, nos enteramos de que el bebé se había muerto. Perdí ese embarazo por un aborto espontáneo. Le pedí a Dios si podía darme este regalo de la maternidad. Y cuatro meses después, descubrí un nuevo embarazo. Y fue una gran alegría. Fuimos a la matrona con expectativas. Y allí la matrona nos dio la noticia que nos impactó mucho. De hecho, en ese momento, yo decía que era el comienzo de una pesadilla para nosotros. Descubrimos allí que nuestra hija tenía una enfermedad llamada mielomeningocele. Inmediatamente nos dirigimos a nuestra iglesia, a nuestro grupo de oración. En nuestra comunidad tenemos un ministerio llamado Ministerio de Intercesión, donde se anotó nuestro nombre allí. Y a cada una hora, los intercesores oraron por nosotros, específicamente por nuestro embarazo, por nuestro bebé. Aquella matrona nos dijo que había sido alumna de un especialista que recientemente hacía una cirugía que solucionaba este problema aún dentro del vientre de la mamá. Un sábado, ella estaba en San Paulo, preparada para someterse a una cirugía muy complicada. Detuvimos el momento de nuestro culto. Pusimos en nuestra pantalla aquí su número de teléfono del marido y toda la iglesia. En oración, comenzó a enviar mensajes. Comenzó a orar y a enviar mensajes para ella y para el marido, diciendo que estábamos con ellos. Estábamos orando y confiamos en que todo saldría bien. Y lo que nos sorprendió, de una manera muy negativa, fue que nuestra hija estaba presentando las mismas secuelas que tenía antes de la cirugía. Como si la cirugía no hubiese funcionado. Todo aquel movimiento había sido en vano. Llegué a casa. Vanessa estaba en el living. Yo, de hecho, fui a la habitación y tenía allí en la pieza de Talita, el lugar donde siempre oraba. Pero ese día, no me recuerdo muy bien lo que dije, pero se la entregué a Dios. Tres días después, nació nuestra hija. Lo que sorprendió a todos es que durante los exámenes, con diferentes doctores, ellos observaron que nuestra hija, a pesar de todo ese embarazo, de los exámenes que ya se habían hecho, nació sin ninguna secuela de lo que le habían diagnosticado. Así que no tenemos ninguna duda de que fue el poder de la oración que transformó este escenario en un escenario de milagros.